Buenas tardes mis queridos suscriptores, mis muchachitos lindos, les cuento que estoy feliz porque Diosito lindo todavía nos está dando tiempo de hacer otro video, ¿verdad? Otro entrego de víveres a Doña María, la señora que estaba rajando leña el día que se le tomó un video con sus nietos, ¿verdad? Entonces mis muchachitos preciosos, ahora vengo de parte de Elsa Rivera, gracias Elsa Rivera por ese corazón tan bondadoso que tiene usted mamita preciosa. Entonces mis muchachitos lindos, acompáñenme, vamos a ir a buscar a Doña María. Gracias por ver el video. 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 hay otro en el fondo 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 hay un fondo hay otro y ocho un fondo hay otro Gracias por ver el video.